Yo estoy del otro lado, comiendo basura. Hay que irnos más seguido, para poder saber, y para regresar. Hey, come on, it's okay, it happens to everyone, once a day. Hay que volver, hay que volver. Hey, dejaste el cielo quemando, y las cenizas han llegado, somos solo un disco rayado. Hey, las rayas nos alejan, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando. Hey, come on, it's okay, it happens to everyone. Once a day, hay que volver. Hey, come on, it's okay, it happens to everyone. Hey, come on, it's okay It happens to everyone, once a day Hay que volver Hay que volver Hay que volver It happens to everyone, once a day Hay que volver It happens to everyone Hay que volver Hay que volver Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Y nos seguimos torturando con tormentas No nada fresco, un brasto de agua Metí una vez y dos y tres y cuatro y seis Hoy te lo digo, no lo vuelvo a hacer Pobre de mí 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 El diablo me llevará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Borrará lo que fui yo. El tiempo lo dijo así. Lo pudiste prevenir. Esta vez no va a ser fácil, vamos a morir, vamos a morir. Si no entiendes lo que digo, será mejor leer para poder saber. Tienes que pensar en mí. Si quieres que sea feliz, rásgame mi mente fría. Yo sé que estás ahí, siempre pensando en ti. Soy el bosque y sin tu ayuda, alguien me va a quemar o me voy a cejar. Si no entiendes lo que digo, será mejor leer para poder saber. Si no sabes lo que digo, será mejor escuchar. Si no entiendes lo que sea feliz, si no entiendes lo que sea feliz. 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 Tienes que pensar en mí. Tienes que pensar en mí. Tienes que pensar en ti no entiendes lo que sea feliz. Don't stop, don't stop. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 You had to deny me So I curled up into a ball Walking on the sand You had the fire You had the future Right in your hands Sing me your song Queen of Van Nuys I can remember Tasting your breath You had to deny me So I curled up into a ball I can remember Tasting your words You had to deny me So I curled up into a ball Inside of your head Yeah, yeah, yeah Queen of Van Nuys Queen of Van Nuys Oh, yeah Thank you I'mr in في tweet